Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, está el mercado calentito, calentito está el mercado. La verdad es que las cosas están interesantes. Ahora vamos a ver unas cositas de NADATAC que quiero que veáis, porque son bastante interesantes, in, in, interesantes. Y, plaf, bueno, Estados Unidos venderá 117 millones de Bitcoin incautados al traficante de turgas Silk Road. Bueno, pues plantean vender, pues eso, ya... Empiezan a ser precios en los que sacan un buen pellizquito y a ver si sacan a la venta todos esos Bitcoin y terminan de, oye, de que tengamos esa espada ahí de Damocles continuamente. A ver, ¿cuándo lo venden? A ver, ¿cuándo lo venden? Pues que lo vendan de una puta vez y ya está aprovechando, bueno, pues ese toque que hemos dado a una parte del mercado. Dicho por otra parte, el vencimiento que tenemos hoy, 3.400 millones en opciones de Bitcoin, unas ya se han vendido. Recuerdo que empiezan a venderse a las 8 UTC y esta tarde, pues, se terminarán de vender el resto con Wall Street y un poquito de Chicago, Chicago de día. Bien, por otra parte, ya estas noticias, canto finjera a un seminario de Bitcoin que podrían no ser rentables, 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 después del halving. Esta es la historia de siempre decir, todos los ciclos, todas las previas a un halving, siempre están con estas especulaciones. Evidentemente, habrá, cuanto más grande sea esa minera, si está bien gestionada, ¿vale? Podrían empezar a, a algún momento, tener alguna dificultad. Y no dificultad, realmente es una cuestión de tiempo. En el momento que Bitcoin vuelve a su precio, ¿vale? Van al alza. Es que es una auténtica locura. Yo de verdad que hacen mal las cuentas, lo hacen mal la aposta y es simplemente para meterle miedo a la gente y que venda. Ya está. Punto. Es que cada ciclo es exactamente igual. Pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Entonces, bueno, ¿por qué os lo digo? Porque sé que hay gente nueva que está detrás de las pantallas y, bueno, pues los que ya lleváis un tiempo entiendo que estas cosas ya sabéis de qué van, aunque hay algunos que no se enteran. Pero, bueno, esto es una cuestión ya de la cabeza que tengan cada uno. Pero que todo este noticia de miedo, de cuidado, de no sé qué, son muy, muy típicas previo al halving. Después, cuando esto empieza a volar, ¿vale? Pues todos estos vuelven a ir de listos y se suben al... Bueno, plaz, que son periodistos. Se suben al carro, ¿no? Y pasa lo que pasa. En fin. Simplemente para que tengáis en cuenta que no tengáis en cuenta muchas de estas guarrerías que nos sueltan. Bien, dicho esto, el mercado, volvemos al NDX, Nasdaq. Bueno, ¿por qué? Pues porque quiero que veáis un comportamiento que es algo muy típico. ¿Veis? Vamos a máximo histórico. Plaf, del Nasdaq, ¿vale? Llegamos al máximo histórico y ¿qué hicimos? Testeamos, caímos, pasamos, falsa ruptura, nos fuimos abajo. ¿A dónde? Pues que hacía una zona prácticamente de soporte. Anteriormente había otro. Retesteamos y ¡pum! Máximo histórico para arriba. ¡Ostras! ¡Ostras! Esto es lo que normalmente hace cualquier valor. Ahora, quiero que veáis algo que es interesante. Bueno, vamos a verlo mejor. Yo creo que en esta gráfica, que la tengo más limpia. Quiero que veáis algo, ¿vale? Mirad. Máximo histórico de Bitcoin. ¡Pum! Testeo, testeo y rompe. ¿Vale? Ahora, ¿qué no hizo? Que sí que probablemente va a hacer Nasdaq. Y ya ves, le está marcando una zona roja la que posiblemente tenga un retroceso a la zona para hacer pullback. Bitcoin no hizo ese pullback. Y se fue para arriba. Nos quedamos un poquito así como diciendo ¡Ay! ¡Madre mía! No pasa nada. ¿Por qué os digo esto? Porque mucha gente os va a vender cuando rompa y haga pullback comprar. No, no. Las compras tienen que estar hechas antes. Hablo de trading. ¿Vale? Porque es que todavía hay gente, todavía hay mucha gente y es muy pesado. Hay veces que es muy pesado porque su propia ignorancia les delata. Que piensan que solamente existe el hold pero por el lado como no tienen ni puta idea de hacer trading pues les pasa eso. Y no se trata de eso. ¿Vale? Entonces, si tú vas a tradear toda esta zona ¿Vale? Haz las compras antes. Hablo de trading. Vuelvo a repetir. Es decir, cuando lleguemos al máximo y tengamos el retroceso compra ese retroceso. Es lo que yo voy a hacer. Luego ya cada uno que haga lo que le salga del mino como siempre. En fin. Curioso, ¿eh? Que esta zona luego juegue una zona de soporte. Zona de soporte. Se pierde miedo y boom. Volvemos a testearla y boom, 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 boom. ¿Vale? En fin. Esto para el que quiera aprender y el que sepa. El que no sabe pues no sabe. Ya está. Es lo que hay. Dicho esto, vamos a nuestro Bitcoin en el poco, el corto, un corto periodo de tiempo y ya vemos aquí que esa figurita que tenemos ahí está extendiéndose a lo pesado. Esta ya ve. Rompo, no rompo, 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 no rompo, no rompo, no rompo. Nos están dejando en un viernes un poquito huérfano. Vamos a ver cómo terminan las opciones. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que todos esos contratos de opciones que vencen, ¿vale? Que estábamos viendo antes por aquí. El precio, un precio muy bueno sería la zona de 40.000. Entonces, ¿qué pasa? Que lo están manteniendo más o menos en esa zona por encima de todo lo que esté por encima de 40.000. Le sacan pasta, las venden y la cuestión es ¿qué van a comprar? ¿De qué se van a cargar después? Eso es importante, ¿vale? Y eso, pues bueno, va a dictaminar los próximos dos meses prácticamente. Así que estaremos atentos a dónde hay liquidez y dónde se coge esa liquidez, dónde se toma y a partir de ahí tomar alguna decisión en cuanto a trading. Bien, dicho esto, el total, 1.52. Se sigue resistiendo, ¿vale? Igual que esta zona está aquí tonteando, pues el que va a andar el jefe está aquí tonteando. Es normal. Eso es el reflejo inmediato de lo que hace Bitcoin, aunque bueno, hay que sumarle algunas altcoins que también van poco a poco rascando, rascando, rascando al mercado y se están convirtiendo cada vez más importantes. La dominancia de Bitcoin, ayer subió un poquito, hoy está ahí, bueno, un poquito plana, pero verde. Vamos a ver cómo va. Está en una zona de resistencia, no falta más que ver este pívote. Así que bueno, a ver qué tal, a ver qué tal se comporta. Si la rompe, fijaos que estamos en la zona de 50 RSI y empieza a ir para arriba, pues es un poco lo que buscamos. Siempre y cuando, claro, Bitcoin caiga un poquito. Si sube un poquito o se mantiene lateral, ¿qué va a pasar? Pues que las altcoins se van a disparar. Por otra parte, el dólar index sigue igual. Está como Bitcoin, una resistencia, como el total market también, una resistencia y no termina de romperlo. Altcoins, vamos a la parte negativa. Primero, para terminar con la positiva, los Wall Street memes. Aquí, perdiendo un 8%, que bueno, han estado hundiéndose un poquito, me ha parecido curioso, ¿veis? Para que veáis. Luego, Wall Street memes, pues yo que sé, hay gente que está adentro y un día me dijeron, no, míralo tal cual, bueno, no sé, es que un meme te puede hacer rico, pues no, te puede hacer ganar dinero. Eso de los ricos son dos y son dos que normalmente son dueños del proyecto o han estado con el proyecto. Fijaros, ¿vale? Fijaros. O sea, he estado haciendo un portrait de la caída. ¿Qué decir? ¿Vale? Ya cada uno luego que haga con su dinero lo que quiera, evidentemente, que para eso está. Para eso es tuyo. Gástate el hombre lo que el cuerpo te pida. Zep, Siacoin, Wing, Library Gage, FIAR, Pond, OMI y Root, que ya está en un 1%, es decir, muy poca pérdida. Vamos al lado positivo. Palaz. Y tenemos a ZRX, estos coreanos aquí ganando un 11,35%. Bueno, bien, bien, no está mal, no está mal. A mí siempre me ha gustado ZRX, ha sido un proyecto que me ha gustado, pero no ha sido capaz de desarrollarse en Corea. El propio gobierno estuvo en su día, en toda esta zona, haciendo cosas. Yo no sé ahora cómo está el proyecto. Y bueno, en este momento ya sabéis, zona de acumulación, boom, vuelve a caer la misma zona. Zona de acumulación, boom, muy, 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 muy coreano, muy coreano. Vale, o GNCHR, ENSTFXI, STORC, 6,97. Vale, igual, STORC, zona de soporte, bastante clara, con varios toques, viene y toca y va para arriba. Vamos a ver si sigue así, si el mercado le deja y se lo permite, Cartesi, SEM, BONG, 6% rebotando, igual, meme coin, bueno, pues ahí está. Hay gente, mucha gente, apoyando la meme, pues a lo mejor resulta que con 100 pavos en esta meme, pues te hace un por 10 y ya saca un mil. Bueno, ahora, ¿yo metería mil? No. Ah, por eso no te haces rico. Es que yo no hago esto para hacerme rico. Es que, de verdad, hay gente que tiene unos pájaros en la cabeza, o sea, no llegas a fin de mes y hablas de hacerte rico. En fin, no voy a hablar mucho más del tema, creo que suelen, suelen el resto de comentarios. Si hay, bueno, pues ahí está, si hay llegado a zonas de empezar a hacer compras, para mí, a mi modo de ver, ¿por qué? Porque fijaros como a medida que ha ido cayendo, el volumen también ha ido cayendo, es decir, el desinterés por la venta, ¿vale? No hay interés ninguno por vender, sino estos volúmenes no estarían cayendo tanto, hubieran llegado a un nivel y se mantendrían, subirían, tal, pero no caerían hasta estos límites. Entonces, bueno, no hay interés en la venta, está claro, en que baje el precio. ¿Puede bajar más? Claro que sí, por supuesto, y puede ser a cero, pero ese es el riesgo que adquirimos cuando compramos un valor, sea el que sea. Niar, muy buena cosa, también está otra vez, retesteó zona, vuelve a retestearla, bueno, pues tenemos claro que fue un apoyo, un apoyo, mucha resistencia, quemando al infierno, se pasó, se retesteó, y bueno, pues quizás sea una falsa ruptura y siga al alza, vamos a ver cómo va, zona de compra muy buena y zona de compra excelente, evidentemente, pero bueno, yo creo que si ahora ya indica fuerza y se apoya por encima, pues podría ir a otra vez a esos máximos. ¿Qué porcentaje tenemos a esos máximos? ¡Tachán! Un 60%. Es poco, yo sé que lo ganáis todos los días, hay más de uno que lo gana, vamos, cada cinco minutos prácticamente, pero, no sé, ahí veo algo, veo algo. 5,31 río, bastante bien, ahí sigue manteniendo, está haciendo una zona de acumulación, ¿vale? ¿Qué pasa con una zona de acumulación? Ruptura la zona de acumulación, en algún momento, igual que en toda esta zona, si pusiéramos una, donde hizo este doble suelo, ¿vale? Pusiéramos ahí una línea, tenemos una zona de acumulación intermedia, la pierde, una falsa salida, un soporte importante, ¡boom! Rebote. Aquí posiblemente, a una zona de acumulación, venga un soporte importante, histórico, y rebote. Eso es un poco lo que, creo que puede hacer, ¿vale? Rune, muy bien, igual, ¿vale? De momento, a ver si ahora empieza a generar, empieza a ir a tocar, a buscar otra vez esa zona de resistencia, de ese canal inicial, después de toda esta pedazo de subida, bueno, en realidad la subida viene desde el principio, Pero bueno, ahí vamos, Pernasfiro, OKB, Ordi, Ordi, los Ordis, están ahí a tope, claro, es igual, un recorte que ha tenido, muy bueno, posible zona de compra, por supuesto, se puede ir un poquito más abajo, 45, o se puede ir a cero, que sí, que se puede ir a cero, que ya lo sé, cash, que refresca más, venga, igual, justo, zona de soporte, ¿vale? Venga, vamos a ampliarlo, para verlo, Takatash, este es uno de los dos experimentos que hay en la cartera de altcoins, y bueno, de momento se está portando muy bien, quizás mejor de lo esperado, pero bueno, ven, Bay, Hero, HNT, Chilis, Chilis, que también está, bueno, pues hizo la ruptura, y ahí sí, venga para arriba, potente, bueno, con ganas, a ver si consigue ir al siguiente biote, a los 0,14, Opu, HT, los Presearch, ahí ganando un poquito, RC, Rift, One, One, como mi primo, hace tiempo que no había One, bueno, fijaros, esta zona de resistencia, como ha sido, a ver, aquí, después, una zona de soporte, de momento, intermedio, ya veremos a ver cómo sigue reaccionando, Render, buena cosa también, me gusta, las subidas que ha estado haciendo son muy buenas, se le está consolidando la última, de momento ya ha probado una vez esa zona de soporte, una y dos veces, vamos a ver si hace una tercera, y a ver qué le permite hacer el mercado, sobre todo como se comporte Bitcoin, ya sabéis que es el que manda el jefe, el que va a dirigir a todas, un anillo para gobernarlos a todos, pues eso, ahí lo tenemos, Rows, mucha gente en Rows, 3% al alza, bien, vale, cayó, a esa zona, de soporte, y de momento parece que quiere rebotar, parece que quiere rebotar, ¿qué necesitamos? Pues bastante sencillo, esta línea de diario, vale, venir, toque, 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 pues venir y romperla, posiblemente se apoyen mejor, más claramente en la zona antes de romperla, pero, es Rows, ya sabéis que muchas veces te tiene desesperado, 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 te desespera de todo y hace boom, eso es lo que tiene, ¿ves? Boom, boom, pues, que siga el boom, Tita, 277, alguien me preguntó ayer por Tita, oye, ¿cómo ves Tita? Pues, ¿cómo la voy a ver si la tengo en cartera? ¿Cómo la voy a ver? ¿Cómo queréis que la veo? Ahora, hace unos días ya hicimos un análisis, para mí, zona de compra muy buena en este retroceso, va a ser entre los 0,8 y 0,85. ¿Puede caer más? Por supuesto, ese euro que lo aproveche otro, igual que cuando sube más, ese euro que lo gane otro, ¿sí? para mí, el objetivo de Tita, está arribita, ¿vale? La zona de 20, 21, así que, bueno, ya veremos a ver, si llega, si no llega, si nos quedamos a medias, pero que aunque me quede a medias, y bueno, si venga la zona de 4,5, ya os digo que no voy a llorar, porque solamente hago un por 4, o sea, tampoco, no le voy a poner pegas, ¿vale? Algunos sí, yo sé que el 400%, para más de 1, es poco, pero, yo no, bueno, ahí tenemos a Bitcoin, en riguroso y directo, en vela de 4 horas, rompiendo la resistencia, yendo donde marcaba el camino, POM, y yo tengo una operación de Futures, que, vamos a verla por aquí, tachan, vamos a iniciar aquí la sesión, que la tengo, venga, y vamos a ir a, madre mía, a ver, no, venga, no, yo quiero ir aquí, a principal, y quiero ir a mis futuros, y, veis, tachan, me decía alguien, salte de esa operación, que vas a perder dinero, Dios mío, ay, pues mira, ganó seis pavos, ay Dios mío, salte de ahí, corre, corre, que no salte de ahí, que yo sé lo que va a pasar, pues no, ves como no sabes, del viejo, el consejo, a lo mejor, él es más viejo que yo, pero, esto, no lo has visto con el iPhone 15, tronco, así que, venga, señor, qué cruz, chicos, de verdad, aprender, formaros, y el que quiera, esta noche, a las, buenas tardes de noche, a las ocho y media, tenemos la presentación del curso, el webinar del curso, la formación nueva, quien quiera asistir, que me envíe un correo, tenéis aquí abajo, en la descripción del vídeo, el email, de contacto, así que, cada uno que tome su propia decisión, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao.